Cojo el metro todos los días porque han cerrado todo, que si no cojo el metro me muero, entonces sí que me muero. Han cerrado los mayores, han cerrado las bibliotecas, me tenían que explicar por qué cerraron las bibliotecas. Han cerrado todo, ahora hasta lo de Hacienda que daba comida más barata también lo han cerrado ayer. Sí, vengo de trabajar, ¿no? Por eso he cogido el metro, porque hasta caminar no es por acá, pero normal veo muy poco a gente. El metro también demora, y bueno, pues precauciones. Caminar, ¿no? Pero mientras yo no dé besitos, no dé la mano y tenga higiene, ¿no? Como siempre, la higiene de siempre, bueno, y no salir mucho, estar con las mismas personas, qué sé yo, hasta que digan, ¿sabe qué? Ya no van ni vienen, se quedan ahí. Esto no, pero en el autobús sí, la verdad es que para ir a trabajar, pues sí. Pues o alguien con coche o no sé, la verdad, lo bueno que lo tengo cerquita, saben, fue en carral, pero bueno, sería un poco complicado si chapanan a todo esto por el tema del coronavirus y tal. No, es porque vengo del hospital, han operado a mi marido y no tengo otro medio de locomoción. Pues sí, irme andando, las cosas como son me irían dando, pero espero que no.